Está usando la respuesta verdadera como herramienta para negar la verdad, ¿no? Y es una estrategia que muchas veces utilizan los manipuladores. Te están contestando con la verdad para hacerte creer que esa verdad es tan sumamente absurda que sería inimaginable. Pero mientras tanto te están enseñando la verdad y tú la estás viendo. Lo que pasa es que no te la puedes creer porque tal como te la están pintando ellos, es imposible de creer. Viernes 23 de febrero, 23F. Un buen día para plantearse un golpe de Estado y que te vaya mal, ¿verdad? Y como vamos a hablar de cosas de Estado y como me lo habéis pedido, aquí está. El análisis del comportamiento errático de las muestras no verbales del comportamiento errático de Pedro Sánchez. En el momento en el que se entera por los periodistas del caso Coldo y de todo lo que puede representar. Que no es poco. Este se puede convertir en el caso Bárcenas del Partido Socialista Obrero Español. Ese caso por el que, no sé si fuese, pero creo que sí, por el que Pedro Sánchez firmó la moción de censura que le encumbró en el poder desde entonces. Y que tal vez pueda caer, no sé si por una moción de censura, pero desde luego por esta trama de corruptela que tiene tela. Tiene mucha tela para cortar. Veremos hasta dónde llega. Pero bueno, vamos a ir a este vídeo. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar los gestos, la mímica, el comportamiento no verbal de Pedro Sánchez, que es todo un poema en el que le hablan del caso Coldo. Vamos a ir sin más dilación. Venga. Este es un vídeo de continuación del vídeo que hice analizando los motivos por los que Pedro Sánchez se fue a Marruecos desde una perspectiva más de tipo motivacional, ¿no? ¿Qué motivos pueden haber llevado a Pedro Sánchez a irse a Marruecos? Pero en este vídeo lo que vamos a analizar es la mímica, es la expresión, es la comunicación no verbal de la rueda de prensa de Pedro Sánchez, sobre todo en el momento en el que llega a entrar a conocimiento de que se destapa el caso Coldo. Pero antes de ir al vídeo he de hacer un inciso sobre el vídeo anterior donde analizaba las razones por las que Pedro Sánchez había ido a Marruecos. Y hay una razón que no había considerado que algunos de vosotros, algunos seguidores me la habéis mencionado y quiero dar las gracias a algunos de vosotros precisamente por haberme la señalado. Y concretamente quiero dar las gracias, tengo que leer a Ana Valencia 3428. Sí, Ana, muchísimas gracias por tu comentario porque efectivamente te voy a leer, os voy a leer a todos la respuesta que le he dado diciendo de que hay una tercera hipótesis por la que Pedro Sánchez ha ido al Marruecos y no necesariamente sea una hipótesis que provenga de su voluntad de viajar a Marruecos, sino que dependa de la voluntad del rey de Marruecos de llamar a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez marchar a Marruecos con la mayor rapidez y celeridad posible. Se puede deber a muchísimas cuestiones, no sé si por la cuestión del narcotráfico, no sé si por la cuestión del mundial, no sé por si la cuestión del Pegasus, pueden ser mil cosas. Pero que duda cabe de que desde que ocurrió lo de los narcotraficantes en Barbate, parece ser que se ha registrado un viaje de un falcón a Marruecos de ida vuelta, eso es lo que yo estuve escuchando, pero que este viaje no estaba asociado con ninguna agenda de ningún representante institucional y no se sabe a qué ha ido el falcón a Marruecos, a qué ha ido y ha vuelto. Y prácticamente una semana después es Pedro Sánchez quien se vaya a Marruecos. Posiblemente, claro, todo esto lo hemos analizado como si Pedro Sánchez fuera dueño de su agenda, pero ¿y si no lo fuera? ¿Y si realmente ese viaje ha sido un viaje súbito, que no estaba en la agenda de Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez no lo tenía planeado y que fue forzado por algo que tenía que tratar el rey de Marruecos con él y que las consecuencias de no hacerlo fueran tan sumamente importantes que Pedro Sánchez se vio ante la obligación de tener que marchar a Marruecos? Cabe esa hipótesis. Y de hecho le contesto, bueno, Ana Valencia me dice, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a recibirlo el rey de Marruecos de golpe? Imposible. Estaba planeada la reunión, pero no se sabía. El rey de Marruecos no recibe a nadie así pensado y hecho. Ana aquí defiende la posibilidad de que la reunión estuviera planeada, pero que no era conocida en la agenda oficial y que de alguna manera tuvo que hacerse oficial. Puede ser, pero yo quiero pensar más bien, me inclino más bien por la hipótesis de que efectivamente no estaba planeada, pero ha sido el rey de Marruecos que la ha activado y que Pedro Sánchez haya tenido que correr porque las consecuencias de no ir podrían haber sido incluso peores. La contestación que le hago, Ana, es una tercera hipótesis que haya sido llamado por el rey de Marruecos y haya tenido que acudir y que fuera para otros temas que luego y que después hayan utilizado otros como cortina de humo de lo que realmente hayan tratado. Dicen que la semana pasada se registró un vuelo de un Falcon a Marruecos sin que hubiera viaje en la agenda de ningún cargo institucional. Eso podría cambiar toda la interpretación de los hechos. Gracias por tu comentario porque es una apreciación que da un giro al contenido del vídeo. Sánchez, entonces, puede que no viajaría a Marruecos de una forma improvisada sin que hubiera algo muy importante y urgente o si no fuera porque le llamara el rey, ya que el rey de Marruecos no acepta visitas repentinas de nadie. Y nada de lo que ha expuesto en su rueda de prensa parece ser tan urgente o importante. Y es cierto, todo lo que ha expuesto en la rueda de prensa de viaje a Marruecos, Pedro Sánchez, no parece ser tan sumamente importante como para justificar un viaje repentino. Entonces, una de dos, o el viaje estaba planeado pero no estaba conocimiento, no era público y tuvo que hacerse público por alguna razón, la polémica, etcétera, que podía haber desencadenado, o bien el viaje no estaba planeado, han viajado porque el rey de Marruecos ha querido que fuera así, han tratado una serie de temas que son otros temas pero que al final han rendido una cortina de humo sobre una serie de temas que realmente sí, están bien pero no justifican un viaje repentino a Marruecos sin que fuera en agenda. Muy interesante, gracias Ana Valencia por ese matiz porque ha permitido conocer un poquito más la motivación de Sánchez, pero vamos ahora a la parte de análisis del contenido no verbal. Sí, la verdad que la mímica facial de Pedro Sánchez es tremenda, tremenda. Y esto es la mejor demostración de lo presionado que se siente de cómo la situación le está sobrepasando. Pero antes de iniciar con este vídeo tengo que dar las gracias... No, espérate, lo diré al final. Eso sí, tengo que dar las gracias a un seguidor, a una seguidora, Multilitman, que fue quien me facilitó el vídeo que voy a... Sobre todo el episodio que voy a comentar a comentar en este vídeo y varios de vosotros que me habéis pedido que analizara, sobre todo la mímica no verbal, la gestualidad de Pedro Sánchez y hiciera alguna interpretación y verás que la interpretación que hago va a confirmar lo que ya te dije en el vídeo anterior, en el vídeo en el que hablo de que Pedro Sánchez se está sintiendo acorralado y cada vez tiene menos recursos para hacer frente no tanto a la calidad de los acontecimientos, es decir, no tanto por una cuestión de no ser capaz de hacer frente a ellos, sino que la cantidad de frentes que tiene abiertos son tantos que le están sobrepasando, le están arrollando. Y la señal de sentirse arrollado y sentirse sobrepasado inicia a verse a través de una serie de gestos que antes podía controlar con mucha más facilidad y que ahora no logra controlar, inicia a mostrar públicamente, señal de que ya ha perdido el control de sus propias mentiras. Fíjate, fíjate qué es lo que tenemos aquí cuando le preguntan sobre el caso Coldo. Mira. Puede producirse y de ámbito nacional cuyo hemos conocido la detención del que fuera mano derecha de José Luis Ábalos, Coldo García, por el cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas. Quería saber si teme usted que esto pueda... Él está apuntando cosas, está apuntando más de lo que suele hacer habitualmente, cabeza baja, en el caso de la mascarilla, y dice sí, un sí muy seco. Con este sí, él quiere transmitir que está en control de la situación. Necesita ahí cortar un poquito el hilo y este sí que le sale es como decir sí, vale, vale, dime más, dime más que ahora te voy a contestar. Puede acabar salpicando al que fue suministro de transportes y secretario de organización del PSOE. Tiene la mandíbula apretada, muy apretada, señal de que está en tensión, señal de que está incómodo. Tiene que hacer este gesto, fíjate. Por el cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas. Sí. Quería saber si teme usted que esto pueda acabar salpicando al que fue suministro de transportes. Dice, puede salpicando y de repente levanta la cabeza y pone el oído. Se veía muy mal, la verdad. Tenía que hacer un esfuerzo para escuchar. Pero el hecho de que levante la cabeza cuando dice que salpicando, yo creo que es una muestra de estar en alerta y yo creo que de estar en alerta pensando que se refería a que le puede salpicar a él. Porque él sabe muy bien quién es Coldo. Él escribió un tuit sobre Coldo diciendo que era el último no sé qué socialista, ¿no? Como el último gran leviatán socialista o algo por el estilo, ¿no? Utilizó un término, ¿no? Y además agradeciéndole varias cosas. No hay que olvidar que, en fin, que Coldo tuvo, ¿cómo se dice? Mantuvo la urna con los avales de Pedro Sánchez. Es decir, tuvo que ser en un determinado momento un personaje, una persona de mucha confianza para Pedro Sánchez. No es uno cualquiera, ¿vale? El hecho de que no es uno cualquiera y Pedro Sánchez lo sabe, hace que la mirada se abaja porque no sabe qué expresión poner, ¿vale? Y cuando dicen salpicando, levanta la cabeza pensando que se refieren a él porque él tuvo una relación directa con Coldo. Coldo no es uno cualquiera para él. Transportes y secretario de organización del PSOE, si esto tuvo algo que ver con... Fíjate aquí, la mandíbula apretada. su destitución en 2021... ¿Cómo? ¿Que si tuvo que ver? Si esto tuvo algo que ver con la destitución de José Luis Ábalos en 2021... Si tuvo que ver con la destitución de José Ábalos en 2021, movimiento de cejas como puede ser, ¿no? ¿No? Porque sabe muy bien qué es lo que significa si tuviera relación. Significa que él entonces estaría al tanto. Y este gesto que es buenísimo. Si esto tuvo algo que ver con la destitución de José Luis Ábalos en 2021... ¿Ah, sí? ¿Cómo? Como decir casi... ¿Te estás atreviendo a decir que eso puede tener relación? Es un cómo desafiante. ¿Uno? Y lo demuestra ese gesto que hace. Casi con un gesto de superioridad a modo de desprestigiar a la periodista diciendo... ¿Cómo me vas a hacer tú esa pregunta? ¿Cómo te atreves a preguntarme esto? Vamos, ¿no? De esta manera con una cierta altivez, ¿no? Para marcar la distancia. Y si cree que José Luis Ábalos... Y luego la ceja. ¿Cómo decir? ¿No? Eso como lo mismo. Una sensación de superioridad. Una sensación de estar por encima de todo esto, ¿no? Es decir, ¿cómo se nos puede ocurrir a los periodistas relacionarnos con esto, no? Todos esos gestos claramente son impostados y Pedro Sánchez está tratando de salir de esta situación como puede, ¿no? Y claramente no se esperaba esto, ¿no? Están tratando de hacerlo improvisando sobre la marcha. Mueca. Yo creo que esa mueca se debe no tanto ahora a lo que está escuchando sino a lo que está pensando en el sentido de estar conectando con alguna idea sobre lo que debe de decir pero de no estar muy convencido. Dejar su escaño por responsabilidad política. Cierra el bolígrafo. Ese cierre de bolígrafo es como un gesto para decirle, para transmitirle indirectamente a la periodista venga, para allá, que estoy listo para contestar. No vayas avanzando más. A ver si la periodista entiende al cerrar el bolígrafo de que Pedro Sánchez está listo para contestar y entonces que no siga diciendo más cosas porque seguramente le generan malestar, le genera malestar a Pedro Sánchez escuchar todo esto y quiere que pare la periodista. Muchas gracias Paula y disculpa que te haya obligado a repetir algunas de las preguntas pero es una cuestión de sonido. En relación con la primera de las cuestiones en efecto el grupo de trabajo como he explicado antes en mi primera intervención por la parte española ya todas las tareas están hechas y efectivamente ha sido una de las cuestiones que hemos tratado en nuestra reunión con el gobierno de Marruecos. Hemos quedado en que pronto va a haber una reunión entre ambos gobiernos ya para clarificar cuál va a ser la normativa de aduanas y espero que pronto podamos ya tener avances significativos en esta cuestión. Y respecto a la... Fíjate que hasta el momento la respuesta que hago Pedro Sánchez es una respuesta moviendo la boca y con el cuerpo muy estático, muy estático. Fíjate cómo inicia ahora a bailar de lo nervioso que se encuentra. Segundo de las preguntas... La situación de un lado la segunda de la pregunta porque ya sabe que se va a introducir en algo complejo. Fíjese, yo creo que desde el principio, desde el año 2018 este gobierno siempre ha colaborado con la justicia. Siempre ha colaborado con la justicia. Aquí se para la imagen por la calidad de la imagen pero inicia a bailar en el atril. Y me permitirá hacer una reflexión. Desde luego, más allá de cuál sea el recorrido judicial que tenga este caso, esta noticia que acabamos de conocer, desde luego... Está mirando hacia abajo. Cuando Pedro Sánchez está mirando hacia abajo es que está buscando las palabras para ver cómo enlazarlas entre sí, ¿vale? Está en un autodiálogo expresando, tratando de construir un discurso, señal de que no tiene controlada la situación. Cualquier... Estas pausas con estas muecas es porque necesita tiempo para formular la frase de acuerdo con lo que quiere. Por tanto, que no tiene preparado esto. Intento de enriquecimiento a través del cobro de comisiones de una tragedia como fue la pandemia y como desgraciadamente hemos visto en otras instancias y en otras autonomías, pues cuenta con toda mi reprobación y el absoluto reproche por parte del gobierno de España. Y desde luego, en fin, que si yo sabía no dejaba de saber. Y fíjate como aquí entra en algo que yo pensaba que lo sorvolaría pero se quiso meter, fíjate. En otras instancias y en otras autonomías pues cuenta con toda mi reprobación y el absoluto reproche por parte del gobierno de España. Y desde luego, en fin, que si yo sabía no dejaba de saber. En fin, no dejan de ser escuchado por parte de la oposición. Fíjate, baja la mirada así con gesto de superioridad. Si yo sabía no dejaba de saber, no contesta eso, ojo, no contesta, y entonces lanza la pelota al Partido Popular o en el caso Me gusta la fruta del hermano de la presidenta. Maledicencias, ¿no? Me llama la atención que sean tan celosos cuando quiero recordar que el señor Feijó se aupó a la presidencia del Partido Popular después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto. Caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, concretamente su hermano. Que no ha sido, sin duda alguna, ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular. Creo que, si queremos todos ser creíbles en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción... Fíjate, no voy a entrar en los argumentos aquí porque te haré un vídeo aparte sobre esta estrategia que usa de hacer espejo al Partido Popular y proyectar en el Partido Popular toda la crítica que está recibiendo, pero es interesante ver cómo vuelve a sentar su cuerpo con seguridad cuando encuentra un hilo argumental y cuando el hilo argumental ya deja de ser él si no inicia a ser el Partido Popular. Es decir, en la descalificación, en el hablar del Partido Popular, de todo lo que ha pasado, etcétera, vuelve a recuperar la seguridad y su mímica corporal vuelve a ser una mímica corporal de poder. Pero ojo porque no logra mantenerla durante mucho tiempo y volverá con la siguiente pregunta y lo va a saber. Pues tenemos que ser igual de celosos en cualquiera de los ámbitos y en cualquiera de los casos. Sí, buenas tardes, presidente. Acerca de la visita, evidentemente el tema de la agricultura es otra de las cuestiones cruciales en la relación bilateral. Los están manifestando los agricultores, por ejemplo, en Madrid y una de sus quejas Sigue aprentando la mandíbula porque no sabe por dónde le van a seguir los periodistas. Está agarrado al atril con las dos manos en el lateral. No es algo que cuando él se siente cómodo, se siente entre su gente, los gestos son más con las manos libres, pero está aferrado sujetándose a algo que sea más o menos estable. Mandíbula apretada, todo señal de tensión. Es no solo con Marruecos, también con otros países que consideran que tienen que competir con otros productos que no cumplen con los mismos estándares de calidad. En ese sentido, me gustaría saber qué les puedo decir y si ha abordado esta cuestión en sus encuentros hoy. Y de política nacional y recogiendo la pregunta de Paula, me gustaría insistir en preguntarle si la destitución del señor Avalos como ministro hace... Y fíjate, le hace una pregunta sobre Marruecos, el tema de los productos, etcétera, y vuelve al tema de Avalos. Y fíjate qué gesto y qué mirada. Ábrelo, voy a comenzar otra vez. Ese gesto es un gesto que puede significar dos cosas. Impotencia, potencia es decir, no sabe qué hacer, o hartazgo. Hartazgo en el sentido otra vez. Yo aquí lo... utilizaría la doble, la doble vertiente. Estás sintiendo las dos cosas. Posiblemente impotencia y hartazgo porque su mirada, fíjate que una mirada que le faltan rayos que esté fulminando al periodista con esta mirada. Te lo vuelvo a poner, vamos a ver. y recogiendo la pregunta de Paula, me gustaría insistir en preguntarle si la destitución del señor Avalos como ministro hace... La destitución... Dos años tuvo que ver con... Se encoge de hombro, pero cómo me viene a decir esto, ¿no? Es una señal esta, fíjate, de mucha altivez, casi desafiante, ¿no? ...alguna sospecha de lo que hoy inicia un proceso... Eso significaría que yo lo sé, y evidentemente no es el caso. Fíjate qué es lo que dice. Esto significaría... Con algún conocimiento, alguna sospecha de lo que hoy inicia un proceso... Eso significaría que yo lo sé. Fíjate cómo se encoge de hombro. Y dice... Claro, ¿por qué le hacen esta pregunta? Porque a la pregunta anterior no había preguntado, había eludido. Había utilizado la técnica del espejo, ¿no? De proyectar en el Partido Popular la crítica que le acababan de hacer y por tanto desviar la atención. Pero como el otro periodista él listo y dice... No, no, no. Volvamos al PSOE. No me hable el Partido Popular. Voy a retomar esa pregunta a la que usted no ha contestado si sabía o no sabía. Y entonces ahí cuando ya él se siente acorralado y no tiene otro remedio que contestar y le dice... Pues esto significaría que yo debería de haberlo sabido. Debería de haber estado al corriente. ¿Y por qué dice esto Pedro Sánchez? Esto, lo que delata a Pedro Sánchez, esto, es que Pedro Sánchez sabe muy bien que lo sabía. ¿Vale? A ver cómo te lo puedo explicar. Cuando a ti te dicen algo y te delatan sobre algo que tú quieres esconder, la mejor manera de poner en duda la cuestión que te están haciendo y que no sea desviar la atención hacia tercero, es decir, ¿me quiere decir que yo entonces debía de estar al corriente de esto y que voluntariamente no lo hice? Está usando la misma respuesta verdadera, porque lo sabía, posiblemente estaba al corriente, está usando esa respuesta utilizándola como un mecanismo de razonamiento por absurdo, porque si él la extrae ante la respuesta verdadera y la pone como algo absurdo, obliga a la otra parte a descartar esa opción. ¿Vale? Es súper interesante este método porque me está diciendo que entonces yo debía de estar al corriente, ¿cómo voy a estar yo al corriente? Si estuviera yo al corriente estaría haciendo algo malo, ¿cómo va el presidente del gobierno a hacer algo malo al respecto? Es decir, está usando la respuesta verdadera como herramienta para negar la verdad, ¿no? Y es una estrategia que muchas veces utilizan los manipuladores, te están contestando con la verdad para hacerte creer que esa verdad es tan sumamente absurda que sería inimaginable, pero mientras tanto te están enseñando la verdad y tú la estás viendo lo que pasa que no te la puedes creer porque tal como te la están pintando ellos es imposible de creer porque te lo están diciendo en modo que a nadie se le ocurriría, nadie podría hacer esto como algo inmoral, ¿no? Entonces tú dices sí, pero la respuesta está ahí, pero no la estás viendo porque te la estás pintando como algo que sería un razonar por absurdo, ¿bien? Fíjate, fíjate como utiliza esta estrategia aquí, pero claro, esta es posiblemente la demostración de que él sí lo sabía porque de no saberlo no hubiese utilizado esa respuesta, no se le hubiese ocurrido, no hubiese sido tan rápida la respuesta suya en decir lo que dijo, hubiese pensado en otra cosa, no, 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 no sabía nada, ¿cómo iba a saber yo esto? La verdad, en fin, hubiese utilizado otra estrategia, ¿no? Pero el hecho de decir lo que dijo significa que esa respuesta estaba en su mente y si estaba en su mente tan rápido no es porque tuvo que pensarla, sino porque tenía acceso a esa respuesta y si tenía acceso a esa respuesta es porque esa respuesta necesariamente debe de ser verdadera, debe de ser una opción sobre la que él cuenta de parte, no la está creando Xnow, por tanto, no es una novedad, es algo conocido y si no es una novedad es algo que viene del pasado. Evidentemente no es el caso, por supuesto que no. Claro, aquí fíjate como está utilizando toda una mímica para transmitir lo absurdo que sería todo esto. Absurdo. No, no, como negándose casi de manera contundente, casi con rebeldía con el cuerpo, ¿no? Y fíjate como al final utiliza incluso el desafío. ¿Quieres que te lo diga de una manera más clara? ¿De verdad me estás pidiendo que te lo diga de una manera más clara? ¿De verdad lo necesitas? Le están desafiando al otro como para hacerle sentir tonto por preguntar. Porque a medida en lo que le hace sentir tonto para preguntar, pues entonces no le va a preguntar más y nadie más le va a preguntar para no recibir la misma respuesta y no sentirse señalado. Por supuesto que no. Yo creo que había respondido claramente al anterior. Si me permite una tercera pregunta. Y entonces es cuando da un paso atrás y se libera de esa tensión sacudiéndose. ¿Por qué? Porque realmente lo ha vivido con mucha tensión en este momento. Fíjate cómo mira pero ya es una mirada muy achinando los ojos. Cuando alguien te mira achinando los ojos casi una mirada de perro enfadado. Pero tratando de mantener el semblante educado. También es cierto que esto podría ser un esfuerzo de prestar atención porque es que se escuchaba muy mal. El tono es muy bajo. Dado que se ha establecido la prórroga hasta el 7 de marzo me gustaría saber si esa es una fecha límite un deadline para la negociación con Junts para que la ley salga adelante y en caso contrario en caso de que la ley no saliera adelante en ese plazo que podría ocurrir cuál sería el futuro de la legislatura. Gracias. Muchas gracias y disculpe que le haya interrumpido la pregunta pero pensaba que había respondido ya. Desde luego la primera de sus cuestiones es que no. Rotundamente no. Faltaría más. En segundo lugar en relación con los agricultores y las manifestaciones que hemos visto hoy del campo sobre todo en la capital de España decirles que máxima empatía con muchas de las demandas que ellos tienen que consideramos justas y que evidentemente necesitan una respuesta por parte de la Comisión Europea. De hecho hoy mismo hemos enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea para que se atiendan muchas de esas demandas justificadas por parte del sector primario singularmente todas aquellas referidas a la reducción de la burocracia pero no solo sino también. Y aquí vuelve a recuperar la senda cuando sale de esta temática y vuelve a hablar de una temática donde él puede quitarse de la ecuación y posicionarse como un elemento facilitador. Bueno, hemos permitido hemos mandado una carta a la presidenta de la Comisión Europea estamos tratando de ayudar máxima empatía puede decir que el problema de la gente del campo no va con el gobierno de España va con Europa y nosotros volvemos a facilitar vamos a facilitar todos. En ese sentido él se quita de la ecuación se quita de los focos se libera y ya vuelve a recuperar digamos ese semblante de seguridad. Pero desde luego desde luego toda esa mímica que has visto hasta el momento cuando ha sido señalado con el caso Coldo le ha sacado de sus casillas y le ha sacado de sus casillas de una manera muy rápida de una manera muy inmediata señal de que tiene poca paciencia con ello señal de que posiblemente eso le ha pasado y no se lo esperaba y señal de que claro se encuentra ahora prácticamente sin recursos y cuando se encuentra sin recursos o insulta a los demás o te desafía para que bueno como se te ocurre preguntarle lo que le pregunta o inicia a razonar por absurdo diciendo bueno esto ¿cómo voy a ser yo consciente de ello? Interesantísima esta parte interesantísima esta mímica facial interesantísima porque nos demuestra que Pedro Sánchez está viviendo una situación de muchísimo estrés no sé si va a llegar a quemarse pero desde luego si esta cantidad de sucesos que se están volviendo en contra del Partido Socialista Europeo Español y de su liderazgo sigue dándose de aquí en un futuro y durante un tiempo pues llegará un momento en el que no será capaz de hacerle frente por una cuestión pura de cantidad serán tantos frentes abiertos que por muy hábil que pueda ser Pedro Sánchez por muy maquiavélico no va a poder dar abasto con la cantidad de frentes de enanos que le salgan y que bueno le vayan se vayan convirtiendo en más de un grano en el culo esta es mi visión y esta es la interpretación de toda su gestualidad me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto si este video te ha gustado si quieres que esta sea la línea de este canal si te gusta que analice más la mímica o más los contenidos y las razones sobre las motivaciones que pueden estar detrás de lo que los políticos dicen hay vídeos un poquito variados en este canal respecto de la perspectiva que uso para interpretar lo que dicen los políticos hazme saber cuáles te gustan más bien ay y qué cabeza se me estaba olvidando quiero dar las gracias a varios seguidores seguidores incondicionales seguidores que a veces aportan contenido extra a través de sus comentarios voy a abrir esta sección si te gusta indícamelo en los comentarios en la que daré las gracias específicamente alguna persona de la comunidad que se están convirtiendo en súper súper útiles para que este canal realmente pueda aportar un contenido de valor y pueda dar lugar a análisis interesantes con esta en este vídeo no voy a poderlos mencionar todos voy a mencionar unos cuantos vale y os voy a dar la gracia voy a dar la gracia a Iman me resulta difícil Iman Fem Iman Fem que es una incondicional siempre comentando mis vídeos gracias de verdad de corazón también a Luisa Luisa 6716 siempre 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 muy cariñosa conmigo también a Miguel Sánchez Bo 4LG también muchas gracias Miguel por supuesto a Ana Valencia 3428 también quiero dar las gracias a Ana María Pérez Sánchez 9407 muchas gracias por tu comentario en el último vídeo vamos también a Mike a Mike Cojones que me ha permitido matizar una serie de cuestiones Mike Cojones fabuloso muchas gracias por estar ahí a Loli Hornos también quiero dar las gracias a Ana Pineda García 936 muchas gracias también habéis matizado una serie de cosas Gaucho Man 942 muchas gracias muchas gracias también a Pat Cresal que me dijiste que no me había basado en gestos y por eso he hecho este vídeo muchas gracias Pat y muchas gracias también a Luis Cartista Pintor 8720 muchas gracias a Ricardo González Rossi 3238 y también a Mila Pisonero 86 Mila Pisonero 863 gracias a todos vosotros que habéis comentado en mi vídeo anterior si os gusta este modo de reconocer vuestras aportaciones que sea público dejaré siempre al final del vídeo una mención especial para vosotros para la persona que aportáis en los vídeos anteriores con esto es todo si este vídeo te ha gustado te invito a que le des al like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete tal vez tú seas una de las personas a la que le vaya a dar las gracias en el próximo vídeo para eso activa la campanita y nos vemos en el próximo Mua 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 Mua